El Casino de Oficiales De la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA Durante la última dictadura cívico-militar Entre los años 1976 y 1983 Existieron en nuestro país más de 600 lugares de detención ilegal Aquí estuvieron detenidos desaparecidos Cerca de 5.000 hombres y mujeres Militantes Políticos y sociales De organizaciones revolucionarias Armadas y no armadas Trabajadores Gremialistas Estudiantes Profesionales Artistas y religiosos La mayoría de ellos Fueron arrojados vivos al mar Aquí la Armada planificó secuestros Y llevó a cabo asesinatos De manera sistemática Aquí mantuvo a los prisioneros Encapuchados y engrillados Aquí los torturó Aquí los desapareció Aquí nacimos en cautiverio Niños que fuimos separados de nuestras madres En su mayoría fueron apropiados Ilegalmente o robados Muchos de ellos Son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando Aquí se cometió un crimen contra la humanidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video